¿Qué es el cibercrimen? Cuando hablamos de cibercrimen, hablamos de delitos informáticos. Delitos informáticos son todos aquellos delitos que tienen a las tecnologías de la información y de la comunicación como objeto del delito o como el medio comisivo. Este es básicamente el concepto general que tenemos de delitos informáticos. En la Argentina hemos tenido una evolución de esta tipificación de los delitos informáticos. En términos de hitos, si querés, yo creo que el año 2008 fue el año fundamental. En el año 2008 se dicta la ley 26.388, allá por finales del 2008. Y la particularidad que tiene esta ley es que incorpora al libro segundo del Código Penal, la parte especial, una enorme cantidad de delitos informáticos que pasan a complementar el elenco de delitos que tenemos. Yo te diría que, salvo el acceso ilegítimo a un sistema informático, el 153 bis, que no tenía antecedentes, todos los demás delitos informáticos que se incorporaron en ese año ya existían en el Código Penal en alguna medida. Es decir, eran figuras delictivas que ya estaban reconocidas en el Código Penal. La virtud, evidentemente, de esta reforma es que lo que hizo fue reconocerla expresamente a estos nuevos medios comisivos. Y ahí se incorporaron figuras como el daño informático, la estafa informática, la interceptación y destrucción de documentos informáticos o de sistemas informáticos. Muy importante que se equiparó el documento digital al documento tradicional y la firma tradicional a la firma digital. Hoy por hoy, la firma digital, como bien sabés, es prácticamente inviolable. Tiene un sistema de autenticación y de verificación y de validación que lo transforma prácticamente en algo inviolable. Por esa razón, muchas entidades públicas y privadas cada vez migran más hacia esa tecnología. Bueno, yo diría que el segundo hito importante en la evolución de los delitos informáticos se produce en el año 2013, cuando se modifica el artículo 131 del Código Penal y se crea este delito denominado grooming. Este delito de grooming viene de un verbo inglés que significa groom, algo así como preparar. Y básicamente establece una pena de seis meses a cuatro años de prisión a aquel que se comunicare, se contactare con un menor de edad por sistemas de comunicación. Cualquier sistema de comunicación puede ser telecomunicaciones o sistema de transmisión informática de datos con el propósito de cometer algún delito contra la integridad sexual. Y ahí está esa ultrafinalidad que el legislador determina como característica de esa voluntad prohibida. Es decir, el autor va más allá del delito en sí. El autor busca, tiene un propósito de esa ultrafinalidad. Es preparar y realizar un delito contra la integridad sexual. Los casos de grooming realmente son, a mi juicio, lo verdaderamente alarmante de esta relación que existe actualmente entre la tecnología y la sociedad. Principalmente porque, a mi juicio, los menores de edad tienen una percepción diferente de la privacidad. Es decir, ellos tienen parámetros distintos. Ellos vuelcan mayores contenidos a las redes sociales. Ellos comparten con mucha más fluidez información por vía informática. Entablan mayores relaciones sociales por vía informática. Y esto, evidentemente, los deja más expuestos y vulnerables. Lo que el legislador pretendió en ese momento fue poner un freno justamente por entender que estas captaciones, que muchas veces se producen por engaño, por ejemplo, promocionándole falsas expectativas de trabajo. Muchas veces tienen con ese propósito de cometer un delito contra la integridad sexual. Y hablando del grooming, se dice, o en algunas investigaciones lanzan o estiman que el 85% de los delitos, o los ciberdelitos, suelen ser pornografía infantil y el grooming. ¿Cómo es ese panorama aquí en la Argentina? Exactamente, y tenés toda la razón. Las estadísticas demuestran justamente que son de las mayores incidencias delictivas en materia informática están justamente en delitos de grooming. Y ahí justamente mencionaste la pornografía infantil. En marzo del año pasado se modifica el artículo 128 del Código Penal y la tenencia de pornografía infantil pasa a ser un delito, con una pena de cuatro meses a un año. Y con agravantes, por supuesto. Aquel que a sabiendas tuviera, ¿no es cierto?, material del que está tipificado en el párrafo primero, que sería pornografía infantil. Recordemos que hasta antes de este momento lo que estaba penado era la distribución y comercialización con fines de comercialización de ese material pornográfico. Y ahí la importancia, la simple tenencia hoy es delito, ¿sí? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Mirá, yo te diría que, ese sería el tercer hito, yo te diría que hoy es muy importante prestarle atención a la evolución que está teniendo en el Congreso de la Nación el tratamiento sobre el proyecto de reforma integral al Código Penal. Porque, de alguna manera, esta comisión de reforma, ¿no es cierto?, del Código Integral dirigida por Mariano Burinsky, el camarista de la Cámara Federal de Casación Penal, mantiene, en materia de delitos informáticos, mantiene el elenco de delitos informáticos que nosotros conocemos. Pero además, por ejemplo, eleva la escala penal del delito de grumín a cinco años, que hoy están cuatro y la eleva a cinco. Pero además, establece figuras delictivas nuevas, novedosas, como el hurto y el robo informático. Y algo que me preguntan mucho es el tema de la pornovenganza. ¿Qué es esto de la pornovenganza? Es decir, es la utilización de material recibido o producido con otra persona en un ámbito de intimidad y con el consentimiento de otra persona. Y es la divulgación de ese material sin el consentimiento de la persona, lo cual le produce un perjuicio en su ámbito de privacidad, agravándose el delito cuando entre esas personas existiese un vínculo de intimidad estable, dice la ley, pongámosle un noviazgo o una relación de concubinato, o cuando hubiesen sido cónyuges, existiese vínculo matrimonial actual o hubiese existido vínculo matrimonial. Eso agravaría la figura del pornovenganza. Recalco, esto es un proyecto de ley, todavía no es delito la pornovenganza. Pero el legislador ya lo incorpora en el proyecto de reforma al código penal en el entendimiento que justamente las nuevas tecnologías han generado un nivel de potencialización de las informaciones que llevan a que se viralicen de manera inmediata información sensible y privada de las personas. Y por eso está previsto ante el proyecto de reforma. Digamos que la pornovenganza y la sextorsión todavía no son considerados delitos, a diferencia del grooming y la pornografía infantil. Exactamente. Pero que tú consideras, sin proyecciones, que si se tipifican, ¿cómo delitos serían en esta escala de ser los delitos más comunes, me imagino? Probablemente sí. El tema es qué tratamiento le vamos a dar a la evidencia digital. Hoy estábamos hablando detrás de cámara un poquito de la evidencia digital y yo te decía que hoy por hoy la característica, así como los delitos informáticos tienen estas dos características fundamentales, que son transfronterizos, es decir, que trascienden todo tipo de fronteras, son hasta transnacionales, ¿no es cierto? Y también que son transversales a todo tipo de delitos, porque se adaptan muy rápidamente. En materia de evidencia digital, las dos grandes características de esta evidencia digital, que es la diferencia de la evidencia tradicional, es que tiene un alto grado de volatilidad y tiene un alto grado de clonación, de manipulación, de reproducción y de destrucción. Por lo cual, las personas que trabajan sobre la evidencia digital tienen que ser personas altamente capacitadas e idóneas para poder trabajar sobre esa información. Anteriormente, cuando... A ver, recordemos la evolución histórica de esto, ¿no? Recordemos los primeros SMS, los mails, recordemos, ¿no es cierto?, los primeros ICQ, los chat, los messenger, hasta llegar a lo que tenemos hoy, estas plataformas privadas como WhatsApp, Telegram, públicas como Facebook, Twitter. Y la pregunta es, ¿cómo trabajamos con esa evidencia digital? ¿Podemos incorporarla válidamente al proceso, a esta evidencia digital? O la pregunta sería, ¿se pudo históricamente incorporar válidamente al proceso? Sí, la respuesta es que sí. Los códigos procesales, por supuesto, se fueron adaptando. A medida que esta evidencia digital iba apareciendo, se utilizaba en base al principio de libertad probatoria y de aplicación analógica de los institutos procesales, de alguna manera se fue adaptando y se fue permitiendo la incorporación de cierta evidencia digital con las estructuras que teníamos en el código procesal. Yo te contaba, por ejemplo, el caso de las primeras interceptaciones de correos electrónicos que se hicieron utilizando los institutos de interceptaciones de comunicaciones de los códigos procesales. Por supuesto, hasta llegar a los modernos códigos procesales que hoy ya hablan de órdenes de allanamientos digitales, o incluso de allanamientos digitales, que hay una diferenciación entre estas dos cuestiones, pero los modernos códigos procesales ya hablan de esto, ¿no es cierto?, órdenes de allanamientos digitales firmadas digitalmente por el juez de la causa, o incluso allanamientos digitales, es decir, ya en el derecho comparado se habla de resoluciones fundadas de un juez que permiten que se pueda, de alguna manera, peritar un determinado objeto que haya sido secuestrado y que pueda contener elementos útiles y pertinentes a la causa, a fin de no violentar el derecho de defensa del imputado. Manuel, por último, yo quería saber, por ejemplo, si algún familiar mío o una de las personas que nos está viendo sufre de grooming, un niño, o, porque bueno, todavía la sextorsión y la, digamos, no se ha tipificado como delito, pero, ¿qué delitos como porno? ¿O yo detecto que alguien, un conocido, tiene pornografía infantil? Denunciar. ¿Qué deberíamos hacer? La respuesta es denunciar. ¿Cómo deben denunciar eso, digamos? Lo tenés que denunciar ante la Fiscalía de Instrucción, ante el Juego de Instrucción, lo podés denunciar en la comisaría de tu barrio o de tu zona, de tu domicilio. Ten en cuenta lo siguiente, Misiones hoy cuenta con una dirección de cibercrimen, que depende de la Dirección General de Inteligencia Criminal, la cual trabaja muy bien y está muy bien preparada para justamente recolectar este tipo de información, para realizar los rastreos, las direcciones de la búsqueda de IP, etc. Por otro lado, Misiones también cuenta con una Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas, que trabaja bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia, estamos hablando del Poder Judicial de la provincia de Misiones. También cuenta con cuatro divisiones específicas, entre ellas está la de análisis informático y telecomunicaciones, las cuales justamente trabajan con evidencia digital y hacen justamente las investigaciones, muchas veces los rastreos, por orden de los jueces de la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante denunciar, porque cuando vos lo denunciás, estás permitiendo que rápidamente se pueda actuar sobre el caso y se pueda recolectar la evidencia digital, que como te venía diciendo, tiene un alto grado de volatilidad y puede fácilmente destruirse, veamos, fácilmente destruirse para el que no conoce, evidentemente que un especialista en la materia podrá recuperar esos datos, pero lo que quiero decir es que hay que actuar rápido, porque la prueba, la evidencia digital, puede fácilmente eludirse y eso puede llegar a la impunidad del hecho.